Hola, muy buenas a todos, me estoy esperando una vez más con ustedes y vamos a ir con el unboxing tan esperado que yo prometí. El unboxing, unboxing o unboxing, lo que sea, va. Vamos, lo primero que vamos a encontrar, lo más importante, la Xbox, Xbox, 250 GB, la negra, la slim negra. Pues lo creo, porque si pone S supongo que será slim, ¿no? La Xbox principal, lo principal, pues, vamos a encontrar las libretas de esta puta moto. ¡Esto qué es! Lo típico, ¿no? La cuenta de alimentación, 220 voltios, pone aquí. ¿Qué más cosas vamos a buscar? Me lo van a buscar, me lo van a buscar, me lo van a buscar. Como la caja por el interior. Aquí está el mando. Los cascos que venden incluidos estos, que no sé ni cómo van a trabajar. De una oreja, creo, o no sé. Sus dos cascos sin tocado. El HDMI, cable HDMI, que por cierto, iré ahora mismo a mostrarme la tele, porque lo que tengo yo es un monitor. Y sin HDMI, pues, que no, que no va. Entonces, para conectar el ordenador, diré que no va en ningún modo. Y esto que es, lo que va, es la puesta de alimentación. Y, pues, bueno, chicos, muy corto, pero, vamos, que no va a ser suficiente. Tendré que comprarme la capturadora en estos días también, para hacer videos de Xbox, y compraré el Xbox 2. Me han venido unos cuantos juegos, viejos, pero vienen siendo juegos. Y, como he dicho, veré a ver si me compro la capturadora. Comentenme si quieren videos, videos, videoitos, flashboss, flashboss. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Y, como siempre digo, like, favoritos, compartir, y nos vemos en el próximo episodio.